Bueno, en todo caso esto lo toma Beto Cacela para decir Nacha, entonces se queja que Lali no le responde un mensaje agarrándose de eso que había contado Polino y entonces le fuimos a buscar a la puerta de Canal 9 y hablamos también de la última guerra que se sumó que es la guerra con Majul porque ayer mostramos, ¿se acuerdan? lo que mostró Bendita el viernes, que Majul le copió a un segmento supuestamente en Joda en la Nación Má donde hacen todo lo mismo como en Bendita así que hablamos de las dos cosas, de Nacha y de Majul Contanos un poco el otro día, saliste a hablar un poquito en la radio, estabas enojado con Nacha Con Nacha Guevara No, no, no me enoja Nacha Guevara, yo te escribo, este, es un tema medio viejo el tema de la rispidez que tuvo con Lali Espósito pero es verdad que Nacha Guevara no, con todo el talento que es y que fue, uno es talento hasta el último día, no hay que hablar en pasado pero por ahí siempre se auto percibió un poco más de lo que es, ¿no? en cuanto a sus modos, sus maneras, bueno, la hemos visto al aire, ¿no? se podrá decir que cuando hacía de jurado sobreactuaba un poco, pero Nacha es un poco eso hay como un grupete de personas que salieron a peguele a Lali y no entiendo bien por qué, por ahí yo duermo, no me doy cuenta, me estoy perdiendo algo pero no entiendo por qué hay como una corriente, algunos figuras de la tele de pegarle gratuitamente a Lali si cometió el pecado de tardar en contestarle un mensaje a Nacha Guevara, bueno, sé que se tendrá que hacer una disculpa pública me parece que no es tan grave Nacha tiene una historia de desplantes y de no contestar mensajes siempre fue una persona complicada, de carácter quizá, como cualquier persona, capaz que todos los talentosos son así pero siempre fue medio intratable siempre fue medio intratable yo no tengo claro si hay cosas que por ahí uno las dice por la edad no por edadismo lo digo, sino que por ahí tenés impunidad pero cuando dijo lo de, hace no tanto, que Charly estaba mejor con drogas la verdad que yo no sé si el mundo Nacha Guevara, si se lo cree, si hace un personaje si es así de, este, disruptiva como es con los demás pero la verdad, yo me acuerdo que cuando tenía mi programa de entrevista la entrevista que más costó organizar y producir fue la de ella que, viste, puso planteos de qué remis la iba a ir a buscar el aire acondicionado tanto que se frustró, nunca pudimos hacer la nota